Juntos, mejoramos tu vida. Bueno, estamos de regreso en Estado Nacional. La Sociedad de Instrucciones Primarias se crea, se genera en 1856, si no me equivoco, en el gobierno de Manuel Monttorres. Para mejorar la calidad de la cobertura, se dijo en ese entonces, de la educación de los sectores más pobres o vulnerables del país a mediados del siglo, ¿no? Bueno, ha pasado casi 160 años, hoy día la CIPA administra 17 colegios particulares, funcionados sin fines de lucro, con copago, todos ellos. Y es presidida por Patricia Mate, quien se ha dedicado a este tema de la educación por largos años. Patricia Mate ha querido acompañarnos esta mañana en Estado Nacional, cosa que agradecemos. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, echemos el tiro, si le parece, a los temas. Antes, revisemos una nota que tenemos preparada, que recoge todas las dudas, las críticas y las miradas de los padres de los directivos de colegios sobre la planteada reforma educacional y todas las preguntas que ha tenido que estar contestando el ministro Eiseguirre en estas semanas. Vamos, vemos eso y regresamos al panel. El hombre de los matices no matiza un milímetro al respecto. Yo creo que la compra de infraestructura descansa en base, porque realmente es una mala idea. Y el ministro, con comicidad característica, repasa a la prensa. Esto es famoso, las compras de colegios. Nosotros no vamos a cerrar ningún colegio. Si está la prensa, no vamos a cerrar ningún colegio, no vamos a cerrar ningún colegio. No vamos a comprar ningún colegio, no vamos a comprar ningún colegio. ¿Lo dije claro? Pero la prensa no ha hecho más que registrar al propio ministro poniendo en el ruedo la opción de compra de colegios. Como cuando explicaba el porqué de la estimación de 5 mil millones de dólares que hacía el gobierno precisamente para tal efecto. No es una estimación de lo que cree que se va a gastar, sino que de cuál sería el máximo a gastar si es que se compraran todo lo colegio a mayor valor posible. Por eso tal vez se descubre un nuevo aire en el diálogo desde el gobierno. La apertura deviene de la falta de ideas, la escasa convicción del propio equipo del ministro respecto de qué es lo que hay que hacer. Un nuevo aire en el que caben todo tipo de ideas, como la de reemplazar el actual lucro por un pago fijo a los sostenedores. Sería un porcentaje de la misma subvención mínimo que se le pagaría a los sostenedores o administradores, pero como un sueldo. Y la segunda idea es todavía más simple. Si lo que se quiere proteger es la inversión que originalmente hicieron los sostenedores. Una manera de hacerlo es quizás no comprando, sino que arrendando dicho colegio. Pero esas fórmulas e ideas se manejan todavía en conspicuo terreno. ¿Qué pasa por ejemplo si yo estoy leyendo un texto y de repente en este texto aparece la palabra conspicuo? Es quizás momento de dejar el pizarrón de la alta política y dar vuelta al enfoque para ver hacia el interior de las salas de clases. Sé que podríamos hacerlo en el reloj, para que se vea la sala máster. Ah, sí. ¿Para allá? Sí. ¿Por ahí? Sí. Porque si las dudas asaltan a parte del profesorado. No tenemos claro tampoco si el tema de la reforma educacional va a ser buena o nos va a perjudicar. El propio curso de la maestra Patricia nos abre los ojos sobre el modo en que muchos papás y apoderados se acercan hoy a la reforma. Supongamos que estamos viendo una película. A medida que yo la voy viendo, voy haciendo qué cosa? Inferir. Inferir. Y a través de lo que va sucediendo en el momento, puedo ir sacando conjeturas acerca de lo que podría pasar. Pero en este caso, la película es real. Sus hijos en un colegio con financiamiento compartido, pero hace unas semanas les informaron que desde el próximo año deberán pagar el doble de mensualidad, bajo el pretexto de la reforma educacional. Yo no quiero salir de ese colegio. Que no tengo las lucas para pagar ese colegio. Y es bueno conocer a esos actores de reparto, pero que son protagonistas cuando tienen la misión de ir descubriendo un guión que los involucra directamente. No entiendo la jura de la reforma educacional. Pagamos 23. ¿Piensas que de pronto pueda subirles la mensualidad? Sí, el bolsillo puede afectar un poco, pero si es por el hijo de uno, hay que hacerlo nomás. Yo tengo dos niños en el colegio. ¿Cuál es su nombre? Benjamín. ¿O sea, él puede ser beneficiario de los cambios positivos que pueda traer la reforma? Claro que sí. ¿Pero no los tienes claros? No, nada. No entiendo nada. ¿Te gustaría, por cierto, entender? Obvio, porque tengo al niño en prekínder y tengo otro en salacuna. Si un día en la noticia dicen que es bueno y al otro día están diciendo que no es bueno, me dicen que hay algo raro y que si no lo entienden ellos, que están en ese problema, menos uno. Es fácil, vemos, que muchos aún digan que no entienden la reforma. No, yo no tengo idea. Mi hijo va a cumplir cuatro años. Estar en el futuro en eso, pero no tengo ni idea clara de lo que sea. Es fácil que otros asuman que deberían entenderla. No se han explicado bien, pero es que uno no se ha metido en el tema, pues no ha tenido tiempo para meterse realmente. Pero igual de fácil es que si las estrategias del ministerio no consiguen explicar con claridad los cambios a los padres. El 17 de julio organizamos a lo largo del país nuestras jornadas de diálogo ciudadano. Los resquimores que hoy existen puedan estallar relativamente pronto. No se aquiletaron bien sentimientos que son muy profundos. Quiero decir, no quiero que se experimente con mis cabros. ¿Por qué mezclarlo con personas que yo siento que eventualmente no serían un aporte? La gente que está en colegios particulares no va a querer mezclarse con gente de otras clases sociales al no ser pagado. La peor imagen para este gobierno puede ser en dos, tres meses más. Padres y apoderados tomándose un colegio. Bueno, ya que los apoderados estamos en la calle protestando. Estamos en un país de derechos y todos tenemos derecho a decir nuestra idea. Cuando eso ocurra, nos vamos a dar cuenta que esa mayoría tiene una fuerza mucho más relevante de la que imaginábamos. Bueno, entremos a los temas, decía yo, Patricia. ¿Cómo ve usted la reforma educacional? Hasta ahora es fin al copago, al lucro y a la selección. ¿Usted rescata algo de eso o está todo mal planteado, por así decirlo, y tal cual está el sistema de vida? ¿Está bien? No, bueno, gracias por la pregunta. Hay un cuarto anuncio que sí me gusta, me gustaría partir por lo positivo. ¿El preescolar? El preescolar. Pero también contiene grandes interrogantes, porque en preescolar lo que hay que hacer no es solo aumentar cobertura. O sea, aumentar cobertura es la parte simple. Lo que hay que hacer es mejorar lo que se está entregando en preescolar hoy día. Y para eso requerimos mucho más recursos por alumno, porque los cursos son más pequeños, y mucho mejores y más parvularias preparadas para asumir ese desafío. Hay bastante evidencia internacional que muestra cuál es la atención preescolar que sí hace la diferencia en la cuna, desde la cuna. Y cuál es solamente una guardería. Hay que distendir entre una guardería, que también tiene efecto positivo, porque las madres pueden salir a trabajar. Pero lo que estamos hablando aquí es de desigualdad. Por lo tanto, si queremos efectivamente disminuir la desigualdad en nuestro país, que es algo que todos queremos, el tipo de atención que se entregue es tan importante o más que la cobertura. Y de hecho, preguntemos, a mí me impresiona que en esta discusión han entrado los datos reales. Primero, hay dos hechos muy relevantes. Ha habido una disminución de la población infantil increíble, fuerte. Incluso para aquellos colegios que tienen listas de espera, hay una disminución de la población infantil. Hay mucho menos niños. Pero además, aparte, hay muchas salas cunas y jardines infantiles con la cobertura no total por eso. Pero también es porque los padres desconfían. Porque creen que en su hogar están mejor los niños que en el jardín infantil. Hay que preguntarse por qué. Yo creo que es bastante razonable esa duda de los padres. Entonces, esa es la buena parte de la reforma. Impresional, lo bueno, pero falta. Falta mucho más recursos por alumno para hacer realmente la diferencia. Nosotros hicimos un cálculo, a pesar de que el año pasado la subvención, el gobierno de Sebastián Piñera ha subido muchísimo. Importantemente, aún así, los recursos no son suficientes para hacer la diferencia. Y con mucha involucración de los padres. En escolar, Patricia, los temas copago, lucro y selección. En el tema del lucro, las dos instituciones que yo presido son sin fines de lucro. Por lo tanto, a nosotros no nos toca el tema. Hemos sido siempre, históricamente, sin fines de lucro. Ahora, yo... ¿Ideológicamente le complica a usted que se prohíba el lucro en educación? No, ideológicamente. Me complica porque yo estimo que uno de los grandes déficits en educación hoy día es que la mejor gente no esté involucrada en prestando servicios educacionales. Ojalá los mejores de Chile, como es Finlandia, siempre aludimos a Finlandia, los mejores chilenos estuvieran involucrados en la noble tarea de educar, como dice el Estatuto de la Sociedad de Instrucción Pinaria. Uno, en 1856, en la noble tarea de educar, los mejores chilenos. Y yo no estoy seguro que todos los mejores chilenos tengan que ser filantrópicos en sus principios, digamos, personales. Algunos quieren mantener su familia. Hay ejemplos notables, como la Francisco Ramírez, la Escuela Francisco Ramírez, que yo siempre he mirado con admiración. Estamos en la misma comuna con dos establecimientos, en San Ramón, y la Francisco Ramírez por los últimos 10, 15 años ha sido la mejor. Y esa es una organización con fines de lucro. ¿Por el lucro y no al revés, como plantea el gobierno? No, no necesariamente fortalecida. Creo que no tiene que ver. Pero atrae a gente que está fuera. Ojalá atrae a la mejor gente, que dijera, yo quiero hacer mi forma de vida, la educación. Quiero vivir de eso, y mi familia, y recibir una retribución por eso. Pero en todo caso, como digo, a nosotros como institución, no nos toca. Y en el caso de la selección, Patricia, por ejemplo, ¿se puede seleccionar un colegio que es mantenido con fondos que son estatales? Bueno, yo digo una cosa, aquí en el tema de la selección ha habido también mucho mito. Por dos razones. Uno, por la baja de la población infantil nuevamente. En los colegios mejores del centro nuestro, que tenemos 6 o 7 en el centro de Santiago, los más históricos, los más antiguos, etc., tenemos vacantes. Y hemos tenido que hacer campañas publicitarias. Es decir, seleccionar dónde. Además, nosotros cumplimos estrictamente la ley. Pero les quiero contar una anécdota. El viernes, hubo un proceso de tómbola en la escuela Rafael Sangüesa, que queda muy cercana aquí, en el barrio Patronato, en Eusebio Lillo. ¿Por qué? Porque la directora tuvo tantos desagrados el año pasado por las peleas para ingresar a ese colegio, que decidió, voy a aprobar lo que supuestamente va a ser ley en el futuro. Voy a partir, no con tómbola solamente en preescolar, sino que también en las pocas vacantes que hay en media. Y se produjo la tómbola. Y hubo periodistas mirando. Y quedaron impresionados por la reacción de los padres, que no quedaron dentro. Fue dramática. Se hizo tómbola con todos. En manos de alumnos, hijos de funcionarios, hijos de exalumnos. Ese colegio tiene casi 70 años. Es menos doloroso que cuando lo dejan a uno por discriminación, ¿o no? Sí, no, es que no es discriminación, es elección por proyecto educativo. O sea, los padres que nos eligen a nosotros, tienen muy claro qué es lo que esperan del establecimiento. Y yo les voy a decir una cosa. Los padres que eligen la ciudad de institución primaria, en tercer lugar mencionan, porque hemos estudiado todo eso, con encuestas, bien éxito, en tercer lugar mencionan la exigencia académica. En primer y segundo lugar, mencionan los otros pilares del proyecto. Que es la disciplina, el amor por el trabajo bien hecho, la perseverancia, etc. Los pilares de siempre es la SIP. Entonces yo digo, selección, primero, no hay peor negocio, si es que uno tiene lucro, que tener las aulas vacías. Entonces, si uno quiere tener las aulas llenas para recibir los recursos por alumnos, no selecciona. Y hoy día, con la baja de la población infantil y la cantidad de colegios de más que hay, de edificios, por eso yo he encontrado tan aberrante comprar edificios, cuando lo que más sobran son edificios construidos con la plata de todos los chilenos para la extensión de la jornada. Usted está aludiendo a Richard Isaguirre, sin decirlo. Le leían una entrevista que a Isaguirre le falta calle, aludiendo seguramente a que sabe poco de educación, no sé. Dije de colegios, no calle. El periodista puso calle, pero era colegio. O sea, que me encantaría que fuera a hablar con los papás y los profesores en los colegios. Eso era mi pensamiento. Tiene que bajar a la tierra eso usted. Claro, ponerse en el lugar de los padres y de los profesores de los establecimientos. Y ahí, el tema que yo creo que está totalmente ausente es el tema de los profesores. ¿Usted cómo evalúa, cómo lo está haciendo el ministro Isaguirre? Yo encuentro que el ministro Isaguirre, yo le tenía... Tengo gran admiración, aún le tengo, por haber aceptado ser ministro de Educación. Le tengo una admiración gigante. Pero creo que puso las prioridades equivocadas. Y no creo que haya sido él. Creo que haya sido una decisión, supongo, colegiada de todas las autoridades. Yo creo que es verdad, probablemente un país puede dejar el copago. Siempre que hayan suficientes recursos por alumno para efectivamente prestar una educación de calidad. Para tener inglés desde kinder, para talleres de talento, para talleres de asistencia psicopedagógica para los niños con problemas, para talleres con los niños de asistencia de educación y sociales. ¿Para qué doy la lista? Recursos flexibles. Que eso es lo que tiene el copago. El copago es el único recurso flexible que percibimos. Que quiere decir que permite implementar el proyecto educativo real que hace la diferencia. Y por lo cual los padres nos eligen. Que permite tenernos, ¿cierto? Taller de talento para los niños más talentosos. Apoyar a los con más dificultades. Esos recursos los proveen los padres. Entonces cuando a mí me dicen la sociedad de institución primaria hoy día financieramente le convendría decir inmediatamente si nos vamos, recibiríamos más recursos por alumno. Pero ¿por qué el gerente de gestión y desarrollo me dijo no se entusiasme? Por dos motivos. Uno, por la flexibilidad. Los recursos CEP son tremendamente inflexibles y tenemos que tener batallones de personas para rendirlo, administrativos, no profesores, administrativos. Y dos, porque no sabemos cuál es el escenario para adelante. Y si uno mira las promesas que hay los recursos van a ser insuficientes. En 10 años más, ¿cuánto como país vamos a estar dispuestos a poner por alumno? A nadie se ha hecho una pregunta. Hoy día la cifra mágica. O sea, nosotros en la CIP 83.275 por alumno. En los Nogales 89, porque tiene un poco de pago más alto. ¿Quién dijo que esos eran los recursos que había que poner? ¿Cuántos recursos hay que poner sobre la mesa por alumno? Y entonces, ¿cómo uno va a juzgarse por una opción en que todo está incierto? Todo. Abramos el panel, Patricia. Partamos en los medios, Francisco Vidal. Veamos el caso particular para no... Aterricemos en tu experiencia en la reforma. Por ejemplo, yo te preguntaba antes de empezar, pero te lo pregunto de nuevo para que la gente vea. ¿Cuánto pagan de copago en promedio tus 17 colegios de la CIP? 12.000. Hay algunos que cobran 25. Pero en promedio, entre todo el número de alumnos, entre 12.000 estoy hablando, porque ahí uno tiene que descontar todos los niños prioritarios, y el 15% adicional de alumnos que están por ley también becados. Entonces, el primer beneficiario de la reforma educacional son esos padres de apoderado que hoy día te colocan 12.000 pesos a ti y que van a dejar de colocarlos ellos y te los va a colocar el Estado de Chile. Sí. Podría ser mirado así. Cualquier familia vulnerable como esa va a tener 12.000 pesos más, sabiendo con tranquilidad que la educación que tú le das a sus hijos no va a ser desfinanciada, porque el Estado lo va a cubrir. Siempre van a querer poner los 12.000 pesos más, porque siempre hay sueños que no se cumplen en educación. Por favor, miremos aquellos padres que no tuvieron la oportunidad ellos de tener una buena calidad de la educación, no saben cómo valora la educación de sus hijos. Nosotros, que sí tuvimos las opciones, no lo valoramos así. Tenemos miles de opciones. Ellos no tienen. Por eso lloran, lloran cuando no quedan en el sorteo adentro de los colegios, porque saben que no hay miles de alternativas. Entonces, por eso es de loco partir por eso y no partir por mejorar la alternativa. De acuerdo. Pero sigamos, sigo en ejemplo. Ya. En tus colegios, al ser 12 un promedio, quiero decir que hay distintos copados. Sí. Y en tu experiencia, los que pagan 25, los que pagan 5, los que pagan 7.500, son mundos distintos. Bastante distintos. Y a ti te parece razonable que en tus colegios haya gente por, depende de las que tienes 5, 10 o 15 lucas, no puede integrarse con el que tiene 40, 35, 7.500? Porque, bueno, ahí se integran. Porque incluso los colegios que están en sectores medios, tienen por ley CEP muchos niños integrados. De hecho, nosotros hemos subido a 44% promedio nuestros niños vulnerables. Teniendo colegios con 70 en San Bernardo y colegios, pero en el colegio con 70 de San Bernardo, 70% de vulnerabilidad. Como es un colegio bueno, hay integración. Los papás. Entonces, nosotros hemos notado una cosa notable. Este colegio es muy nuevo, tiene 4 años. Y entonces, el primer año, obviamente, había menos niños vulnerables. Subió el porcentaje de niños vulnerables cuando se dieron cuenta que a pesar del edificio, a pesar de todo, sí podían ingresar y que sí iban a tener becas y sí iban a tener subvención preferencial. Y el año pasado volvió a equilibrarse. ¿Por qué? Porque los niños de clase media-baja de San Bernardo vieron que también era una opción y de clase media-media, porque era un buen colegio. Los padres buscan un buen colegio. Y también buscan una cosa. En San Bernardo y en la bandera donde tenemos colegio, buscan protección para sus hijos de la violencia, de la droga, de la falta de seguridad en la que viven. Y es razonable, es lo que haríamos todos por nuestros hijos. Quieren que en ese curso no les importa que los niños sean de distintas negocios económicos. Siempre que se respete el proyecto educativo. Que haya respeto al profesor, que haya respeto hacia los valores centrales que ellos quieren reproducir en sus hijos. Gonzalo Miller, ¿quién está? Porque está escuchando cómo se produce, sí, en el colegio particular, subencenado, de hecho, cuando uno, no solamente en los colegios CIP, sino cuando uno va en promedio, con todos los engañosos que pueden ser los promedios. Pero sí, en los colegios particulares subencenados se produce integración. Y esa integración se produce por algo que hizo el primer gobierno de Vichar Bachelet, que se llama Leiser. Ahí se produjo una integración muy fuerte. Entonces, cuando se te conversa, yo creo que... ¿Por qué considero que la reforma pierde tanto el foco? Y a mí lo que me asombra y a veces me enoja esta desconfianza permanente hacia las decisiones de los papás, que implica la reforma. Es no escuchar cosas tan simples, pero tan ciertas, como las que estamos escuchando ahora, a partir de la experiencia concreta. A partir de la experiencia concreta de colegios reales, de papás reales que están tomando decisiones, de profesores involucrados respecto a un proyecto educativo. Y en eso, cuando yo escuchaba decirle, la viga maestra se llama subvención. ¿Qué poco estamos hablando de la subvención? Cuando estamos haciendo... ¿Por qué hay papás que pueden pagar 5.000? ¿Por qué es lo que pueden pagar ese esfuerzo máximo? Y decirle, bueno, ¿y por qué el Estado? No estamos hablando de cuánto el Estado va a estar dispuesto. Aquí se repite hasta el cansancio, se habla de Finlandia. Y yo me pregunto, ¿cuánto invierte por alumno Finlandia para tener la educación de Finlandia? Entonces, para no engañarnos y para no mentirnos, diciendo que estamos apuntando a Finlandia, cuando en realidad estamos invirtiendo, o estamos poniendo los recursos en esta materia, en subvención sobre todo, que no se condice. La reforma termina siendo una mentira. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo en recursos. Y qué raro que este proyecto, que es el de subvención, ni siquiera la subvención preferencial que ha avanzado, y dice correctamente, subió mucho en el gobierno de Sanstés Piñera. O sea, la subvención general, la subvención general todavía en Chile es bajísima. La de las 50 lucas, ¿no? Es bajísima. Y se corresponde a la realidad, se corresponde a la realidad de un Chile que ya no es tal. Es un Chile más pobre, donde quizás no había más. Era todo el esfuerzo. Hoy día sí podemos hacer un esfuerzo muy superior. Pero incluso en eso, debatamos, bueno, un tema que le preguntamos a Carolina Tobá cuando vino, le preguntamos al propio ministro, y quisiera aprovechar de preguntar, en preguntar ahora, a una persona que está involucrada, como un actor del proceso educativo, decirle, bueno, ¿cuál es la subvención que nos permitiría a los papás, que miran este programa, entender de que se pueden acercar de verdad a la promesa de la calidad en la educación? Ya sea en lo preescolar, como veíamos, o como en la educación escolar. ¿Cuál es el nivel de subvención, el nivel de subvención, para poder hablar con un poco de realidad, y decirle, bueno, si el nivel de subvención, de educación de calidad, estamos muy lejos, yo ahí sí que no entiendo cómo a los papás se les va a prohibir hacer un esfuerzo dentro de sus capacidades para ponerse a ir. Bueno, yo creo que primero, la gran discusión que no hemos tenido es cuál es el estándar que debiera tener la educación en nuestro país hoy, siglo XXI, y en los próximos años, como ya lo dije antes, ¿a cuánto debiéramos llegar? Obviamente que uno podría soñar tener una subvención de 150, pero sabemos que hay otras necesidades, sobre todo que si uno empieza a sacar las cuentas ahora, por ejemplo, los aportes basales que se van a entregar a la educación superior, los aportes basales que se van a entregar a la educación municipal, a cambio de cero reestructuración, por lo que he entendido, y etcétera, 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 que ya se están entregando. Quería aprovechar de decir algo que oí al senador Monte la semana pasada, que dijo que no se estaban entregando 30% más recursos a las escuelas municipales, sí se están entregando 30% más recursos por alumno. Pues si uno divide el total de lo que se les traspasa vía subvención, más aportes directos, es un 30% más de recursos, porque hay salas vacías, porque hay más profesores que alumnos, porque hay cinco colegios en una cuadra, etcétera, una serie de cosas. Bueno, ese es un tema. Uno podría soñar y decir, ¿qué requieren los niños en el siglo XXI en Chile? ¿Requieren inglés desde Kinder, un proyecto nuestro que es de los más caros? ¿Requiere a los profesores de pre-Kinder a cuarto básico, con mucho más horas fuera del aula? Empezando por eso, obviamente todos los profesores deben tener más. Pero empecemos por lo... Sabemos que tiene que haber una progresión. No de un día para otro vamos a tener todos los sueños cumplidos. Sabemos, por ejemplo, que el niño es costado altoso, requieren enriquecimiento curricular para que sus sueños se puedan cumplir. Sabemos que los niños con dificultades de aprendizaje requieren reforzamiento. Es decir, todo eso son gastos y más gastos. Pero yo quiero que aquí ponen el tema central para nosotros. Si a mí me preguntan, Sociedad de Instrucción Primaria, con más de 800 profesores, ¿para qué requiero yo más recursos? Para mejorar la dignidad y el entorno en que se mueve el profesor. Eso significa, nosotros tratamos de darle espacios dignos de trabajo y quizás por eso nos diferenciamos. Espacios dignos de trabajo, buen trato, respeto, autonomía, muy importante. Hoy día el ministerio al profesor le da cero autonomía o prácticamente cero. Autonomía, apoyo para que lo hagan mejor y una remuneración mayor. Y eso ya es un montón. Solamente el quitar horas del aula, dejar más tiempo al profesor. Nosotros hicimos el cálculo en los Nogales, los 40 mil pesos que disponen los padres, que es un 28 promedio yendo al pago efectivo y todo eso, lo destinamos principalmente para subir el número de horas profesoras fuera de al aula. Los profesores de pre-kinder a cuarto básico tienen un 44% de su tiempo disponible para trabajar con otros profesores y mejorar lo que hacen. Y eso es lejos la medida más costosa de todas las que se están hablando. Hablamos, la clave del profesor, Bárbara Figueroa, es profesora Bárbara, tú quieres entrar a esta discusión. Yo lo comparto, yo lo comparto, yo creo que efectivamente acá hay una tarea muy importante que hacer en materia de formación inicial para los docentes o aquellos futuros colegas y una labor indispensable en materia de carrera profesional. Aspectos que hasta ahora no han sido abordados, no existen, una cosa es el estatuto docente que muchos dicen tiene rigidez y yo a estas alturas creo que va quedando el puro esqueleto del estatuto, pero que norma y establece derechos y deberes, no fortalecimiento profesional que ese es un debate aparte y por eso el tema de la carrera. Yo comparto que aquí efectivamente uno tiene que hacer un cálculo, ahora, mi impresión es que uno no solo tiene que hacer el cálculo por lo que necesita el alumno, sino que por el valor de sostener un establecimiento educacional que es distinto. Uno lo puede medir desde el individuo o lo puede medir desde la comunidad. Yo lo mido desde la comunidad. ¿Cuánto cuesta mantener una escuela? Porque independientemente de que tú tengas 50, 60 o 20 alumnos hay requerimientos financieros mínimos, básicos que no dependen de la cantidad de estudiantes. Y yo creo que ahí hay una cuestión que es fundamental que efectuó el debate de la reforma. ¿Qué estamos mirando? Y yo en eso comparto lo que señala Patricia. ¿Qué es lo que estamos mirando? Yo no hablo de calidad, yo hablo de buena educación. Yo no creo en la calidad como el concepto en formación docente ni tampoco en la formación dentro de la escuela. Yo no hablo de educación preescolar, yo hablo de educación inicial que no solo tiene que ver con competencias y habilidades académicas sino que también tiene que ver con generar espacios de convivencia en aula que a mí me permitan también construir un tipo de sociedad y sujeto distinto al que se ha ido formando producto de la competitividad hoy día y yo siempre lo he señalado y lo vuelvo a señalar yo no soy partidaria de un CIMSA en segundo básico porque creo que es un atentado a los derechos fundamentales de los niños someterlos al estrés en segundo básico estamos hablando de Chicoco de 8 años mi hijo mi hijo que está en segundo básico decir usted si le va mal en el CIMSA este juez la pierde financiamiento y se puede cerrar eso es un peor atentado incluso que a veces decir que la familia no quedó seleccionada entre comillas en un establecimiento y ese es el problema de la educación hoy día en Chile y es precisamente lo que se está tratando de abordar el problema del lucro no es el problema del lucro porque tú no puedes tener ganancias simplemente es porque a partir del sistema lucrativo lo que se ha hecho es quitarle calidad lo que denominan algunos o bajar el estándar de buena educación y por eso tengo la impresión de que el debate de selección de final copago y final lucro sin ser los fundamentales yo lo comparto sin ser los fundamentales del momento si son necesarios porque dan un valor adicional cuando uno dice mira aquí hay integración sí es cierto que hay integración pero también convenzamos que esa integración fue forzada tuvo que hacerse una ley para que aquí los establecimientos recibieran una subvención especial para que recibieran alumnos con necesidad de educativa especial si no no las reciben y yo por ejemplo creo que un esfuerzo del Estado también tiene que ser los colegios artísticos la educación diferencial el Estado hoy día de eso no se hace cargo y yo creo que ahí entonces empezamos a mirar ya no la educación solo como que es lo que están esperando los padres si lo que los padres queremos es claro queremos que nuestros hijos sean felices en el proceso de formación por eso no queremos seguridad por eso queremos tener mejores garantías pero cuidado que esa nube tampoco nos lleve a todo bien si los padres también queremos mayor integración pero eso también lo hacemos por la vía de terminar con la selección antojadiza y eso independientemente de que pueda uno compartir o no el criterio también se hace cuando uno pone limitaciones de ingresos por financiamiento y por lo tanto sean 2, 3, 4, 5 lucas evidentemente que esos elementos tienen que terminar para que podamos avanzar en un elemento que yo sí creo que es fundamental la cobertura ha sido el gran debate de Chile de los últimos 20 o 30 años en educación y eso se resolvió el problema hoy día es que para garantizar cobertura lo que tú hiciste es liberalizar el mercado educativo y eso hoy día lo tienes que revertir y creo que si efectivamente compartimos esos principios que hay que terminar con la lógica del mercado educativo y volver a un sistema de educación mixto como históricamente ha sido nuestro país para que nadie se engañe algunos dicen aquí se va a terminar con la educación no, aquí el sistema de educación siempre ha sido mixto la garantía es que la mixtura ¿cuál era? darle un énfasis particular al currículo y no hacer de eso un negocio ha estado agrotando largamente Patricia bueno yo creo hay tres comentarios que quiero hacer el tema de los indicadores o las pruebas estandarizadas que hoy día está como pasamos de un amor por las pruebas estandarizadas a la bronca y ninguna de las dos cosas son son buenas y ninguna de las dos cosas se viven en los establecimientos primero creo que el Estado si transfiere recursos provenientes de los bolsillos de todos los chilenos tiene que tener algún tipo de evaluación de cómo se utilizan esos recursos segundo debe tener una exigencia mínima de transparencia además de información sobre el uso de los recursos hoy día y ambas cosas calidad y transparencia de la utilización de los recursos financieramente están hoy día hay una institucionalidad nueva que está poniéndose en marcha que se llama agencia de calidad y superintendencia los colegios han tenido que hacer un tremendo esfuerzo para adecuarse a esta nueva institucionalidad hoy día no sabemos qué es lo que va a pasar dicho esto el CIMSE nosotros lo usamos como un instrumento para mejorar la calidad yo creo que el Estado no puede darse el lujo hoy día de no saber de solamente saber que los niños están felices en el aula tienen que saber las destrezas básicas que se requieren en el siglo XXI y el Estado tiene que al menos intentar llegar a una aproximación de que eso se está sucediendo en el colegio de acuerdo se requiere mucho más también mirar lo global el último CIMSE se aportó y la agencia aportó noticias bien relevantes o sea que los apoderados valoran mucho más el ambiente que existe en los colegios particulares subvencionados que en los públicos una fuerte señal con respecto a los públicos ahora con todas las tomas y todo eso están llegando de vuelta a nuestro colegio todo lo que se había venido al Instituto Nacional y al Carmelo Carvacal por ejemplo pidiendo volver porque ese ambiente no existe bueno eso con respecto a la prueba estandarizada yo creo que un país que transfiere recursos una prueba estandarizada no puede ser el instrumento para financiar la educación yo estoy hablando de eso el CIMSE hoy día finalmente lo que está haciendo y lo que la agencia y la superintendencia pueden llegar a hacer es que el sobretexto de la calidad medida por estos únicos instrumentos finalmente es decirle un colegio si va a poder o no va a poder seguir funcionando y creo que eso es peligroso a eso me refiero pero ante falla grave Bárbara no, si yo estoy diciendo no, pero cuidado no estamos diciendo que eso no tenga que haber un instrumento de medición pero cuidado el instrumento de medición no puede ser el mecanismo sobre el cual tú establezcas si va a haber política de financiamiento de Estado a la educación porque convengamos además que la educación municipal fue el traspaso sin ningún instrumento yo solamente agregarle a Bárbara que lo encuentro razonable el CIMSE no puede ser el último instrumento la educación es mucho más que solamente lectoescritura matemática testreza que son indispensables para el siglo XXI pero es escandaloso que hayan colegios que en quinto básico los niños todavía no saben leer ni escribir y que el Estado antes no hiciera nada y que hoy día si esos colegios tengan un plazo para desaparecer del sistema sean privados o municipales o cambiarse el sostenedor y la otra cosa yo creo que todo lo que sea el ambiente la cultura de base que se requiere para educar nosotros tenemos una ATE que hoy día también está en limbo la ATE nuestra sin fines de lucro que se llama Aptus es considerada una de las mejores y tenemos una experiencia larga de tratar de transferir el modelo educativo SIP a colegios municipales y si uno llega a un colegio y uno ingresa a un colegio SIP uno ve la cultura de base la puede oler en el sentido que hay un orden una cierta disciplina los 45 minutos de clase se aprovechan a concho y esa es la primera labor que hacemos con Aptus crear esa esa cultura de base mientras no existe esa cultura de base no hay aprendizajes ni humanos ni valóricos ni académicos entonces yo creo que ahí está el gran déficit de la escuela municipal no es los padres quieren saber qué tipo de hombre y de mujer se quiere formar en las escuelas municipales quieren un proyecto educativo las escuelas municipales supuestamente son neutrales no pueden ser neutrales y ahí volviendo al tema de la selección no puede ser que un alumno que sistemáticamente viola el proyecto educativo como fueron los alumnos del liceo aplicación o del Cervantes puedan seguir en la misma aula con aquellos que no hicieron ninguno de esos daños dejémonos de cuentos los papás no quieren eso los chilenos no queremos eso queremos que esos alumnos de alguna forma sean sancionados si no reciben ninguna sanción en qué mundo estamos viviendo si la educación requiere de mucho esfuerzo sistematicidad creerse el cuento entonces yo creo que en eso la reforma adolece de demasiados aspectos entonces y creo que hay que partir cuando uno dice fortalecer fortalecer la educación pública creo a pie junto que tiene que haber educación pública potente que nos compita a nosotros y que tiene que haber a lo largo de todo Chile estoy totalmente de acuerdo y que esa sea gratuita pero tiene que tener un proyecto educativo primero y tiene que creerse el cuento y hay que partir probando de las mejores declaraciones que le oía el ministro Izaguirre cuando comenzó fue que dijo que se iba a hacer un método de prueba y error al transferirla a sacarla y por qué creo que los municipios no pueden seguir siendo sostenedores aquí también hay una visión primero intentamos por todos los medios que los municipios lo hicieran mal eso tenemos que estar de acuerdo en el 82 se le cambiaron la primera regla del juego y ahí va adelante además no lo hemos financiado nunca no lo hemos financiado le hemos puesto rigidez administrativa en lo laboral etcétera carrera docente ahí me sale hay tiene que haber una carrera docente porque no creo en la competencia y en que los el mejor profesor de matemática ojalá se quedara para siempre en el aula conquistando alumnos y apoyando a los nuevos profesores de matemática eso es lo que para eso tiene que haber una carrera docente nosotros la tenemos y por último el tema de selección antojadiza yo creo que si no hay alumnos no hay selección antojadiza hoy día por eso es que hay una oportunidad única de producir esa integración dentro del aula y no es que fue forzada la integración es que los recursos no alcanzaban nosotros hicimos el ejercicio un millón de veces nuestros estatutos dicen que nuestra prioridad es son los niños más vulnerables y no nos alcanzaban los recursos y hablando de bien chileno las donaciones no llegan a gastos operacionales llegan a gastos por una sola vez a edificios a proyectos acotados y llegan solamente si uno tiene muy bien estructurada la parte financiera del día a día y esa es una de las grandes tareas los municipios alguna vez hacen el ejercicio de ver el presupuesto el próximo año presupuesto por colegio metas por colegio mientras eso no suceda no vamos a tener buena educación vamos a hacer con Eduardo con Ignacio una pregunta al final brevemente por todo lo que aquí se me dio todo saca usted perfectamente las cuentas hay un seje ideológico en lo planteado hasta ahora como lo mira desde ese punto yo creo que todo lo que uno hace en educación en general en desarrollo social tiene un componente ideológico no hay duda no hay duda pero aquí hay un componente ideológico etéreo eso es lo que a mí me cuesta tratar de entender o sea los que los papás que buscan un colegio buscan que su hijo primero esté en un lugar protegido o sea adentro del colegio hay en checomillas perdón patos malos o gente o alumnos que no dejan al alumno que si con mucho esfuerzo su familia los papás no les gusta y de hecho nosotros hemos tenido problemas con el tema de la tómbola graves problemas con los apoderados los hijos de exalumnos por ejemplo que no pueden entrar en criterio de cuotas como había hasta ahora que los hijos de hermanos de alumnos y hijos de profesores los hijos profesores someterlos a tómbola es un drama un drama o sea nos trae cualquier cantidad de problemas internos y los papás son los principales críticos cuando el proyecto educativo se desvirtúa por la presencia de alumnos o de apoderados que no creen en él entonces ahí pongamos las cosas yo lo único que digo es etéreo nada más o sea por eso dije le falta colegio por eso entiendo sí Eduardo por favor paré avanzando Ignacio por razón de tiempo solamente le voy a hacer pregunta aunque tenga una discrepancia de fondo porque la tómbola es cruel pero más cruel es tener que autoinducirse a colegios de 5 mil pesos cuando se quisiera estar en un colegio de copago de 40 por eso no se corrige con la ley CEP y la tenemos que perfeccionar pero la pregunta la pregunta es la siguiente y a raíz de especulaciones que se han ido dando estos últimos días a propósito del acuerdo en materia de reforma de reforma tributaria que se dice que en educación sería posible llegar a esos mismos niveles de acuerdo yo tengo mi opinión creo que por razones que usted acaba de señalar que aquí hay visiones doctrinarias de lo que es de lo que es antropología sobre lo que es la persona y sobre la sociedad va a ser muy difícil pero quiero hacerles dos preguntas me parece muy interesante lo que usted dijo que no tenía una defensa ideológica del lucro y por eso se las quiero formular a usted que es una persona importante para el sector que hoy día está en la oposición desde el punto de vista de sus conocimientos en educación usted está de acuerdo con la gratuidad en la educación superior para el 70% más vulnerable está de acuerdo con el término del copago algo nos insinúa con el tema de terminar con la selección con el tema del final lucro con fondos públicos y con la desmunicipalización esa es mi primera pregunta y lo segundo y lo segundo y lo segundo que creo que es otro tema fundamental desde el punto de vista del pero si esta respuesta es sí o no lo que acabo de señalar y la segunda es más larga desde la respuesta me imagino ¿qué entiende usted por calidad de la educación? yo solamente estoy de acuerdo con aumentar el gasto en educación superior que llegue a los que no lo necesitan solamente estaría de acuerdo si me aseguran que en un escenario de 10, 20 años que es lo que toman los procesos educativos en producir mejorías se va a seguir dando prioridad a la educación pre básica básica y media que le falta mucho y como creo que la respuesta es no no soy partidaria en toda celebridad en la educación superior y sí de focalizar en aquellos que realmente no sé si el 70% yo creo que eso es número o sea para mí el concepto es hay prioridades antes eso primero y con respecto al final lucro yo dije creo en las instituciones sin fines de lucro pero creo que es legítimo si uno lo hace bien entrega calidad de la educación como quiera que la definamos como quiera que la definamos cada uno la definirá de una forma distinta los colegios adventistas lo definirán de una forma los católicos nosotros somos a confesionales ¿por qué no cobras tú? ¿así por qué no tiene fin? ¿por qué no? no tengo fines de lucro no tengo fines de lucro porque los que dirigimos la institución o sea el directorio no recibe retribución y porque cada centavo que recibimos de los padres va a educación pero va a muy buenos sueldos de directores de establecimientos a sueldos de mercado de gerente de administración y finanzas de gestión y desarrollo de informática de etcétera 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 la documentación que tú me estás dando es precisamente el espíritu de la reforma al eliminar el lucro porque tú lo vives sí, yo lo vivo pero ¿por qué tiene que haber gente que ¿por qué no puede haber gente que sea que pueda vivir de eso? ¿cómo el ejemplo de Francisco Ramírez? yo vivo mis recursos familiares se generan de otro lado pero ¿tus gerentes viven de su sueldo o no? sí, pero tú no quieres que sea de ayuda al colegio por cierto que está bien pero el dueño al colegio la pregunta clave y el directorio completo es ¿usted cree que si tuviera las SIP fines de lucro sería la misma la calidad de educación que llegarían? yo creo que el compromiso de las SIP es con la calidad por lo tanto tendría que arreglársela para tener calidad igual pagar menos remuneraciones que lo hemos hecho en el pasado lo hemos hecho en el pasado cuando hemos estado más ajustados hemos tenido gerentes usted ha hablado de transparentar algunas cosas ¿cuánto ganaría la SIP si tuviera fines de lucro? yo no veo cómo pueden ganar yo le quiero decir nosotros de la subvención destinamos el 100% de la subvención general a remuneraciones y beneficios del pernal en el caso de los Nogales en el caso de los Nogales que tenemos 40% de copago le destinamos un 110% o sea 100% de la subvención más 10% de copago de los padres se destinan solamente a remuneraciones hora a aula fuera del profesor etcétera ¿no es cierto? entonces yo creo que el lucro es un tema que no existe lucro en el sistema educacional hoy día con esta subvención pero si en aquellos lugares donde existe donde por ejemplo la señora Ramírez a quien yo respeto sin haber conocido en San Ramón educó a su hijo y a su hija en las mejores universidades del país su hijo estudió en Harvard y hoy día es un gran abogado cosa yo la encuentro admirable que haya vivido de eso ella y su marido y hayan podido lograr tener el mejor colegio de la comuna de San Ramón yo voy y miro en un edificio que no es ningún lujo con papás felices etcétera no logro logro le pregunto cuál es la magia la utilidad con la legítima distribución del trabajo por supuesto si una persona lo hace oye si una persona lo hace mal y se lleva y en vez de destinar el 100% a la subvención destina el 70% que es lo que el promedio que destina a los particulares subvencionados con fines de lucro y lo hace pésimo eso es escandaloso pero también es escandaloso que las escuelas municipales que reciben la ICEP lo utilicen en otras cosas entonces el escándalo para mí es igualmente grave pero se ha hablado de un solo que corresponde al espacio señor la calidad para mí es no obtener o sea lograr que los los talentos que tiene cada ser humano se desarrollan al máximo se potencien y eso sea un aporte para la sociedad completa y eso significa espíritu cívico respeto por el otro amor por el que por el que tiene menos etcétera etcétera aceptar la diferencia aceptar la diferencia esa que hoy día es un ejercicio voy a terminar con una reflexión nomás porque no da ni para la pregunta por la falta de tiempo pero a mí me parece muy interesante este concepto que introduce usted de que los padres se han ganado el derecho a exigir calidad y a exigir a los colegios también los jóvenes y la ciudadanía se han ganado el derecho a protestar a movilizarse a rebelarse contra los abusos cuando se sienten abusados todo eso es verdad pero también es cierto que los padres las familias los chilenos se han ganado el derecho a elegir y se lo han ganado no solo ahora se lo ganaron políticamente en el año 88 votando en el previsito se lo han ganado eligiendo periódicamente a nuestras autoridades se lo han ganado accediendo masivamente al consumo de bienes y servicios que antes eran privativos por unos pocos se lo han ganado haciendo nuevos emprendimientos económicos y sociales incluso eligiendo por sí mismos los roles de vida que les permitan alcanzar su realización personal por tanto yo creo que si esta reforma pretende restringir la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos o de los estudiantes para elegir la carrera la universidad instituto centro de formación técnica o de la sociedad civil para participar en el esquema educacional yo creo que está condenada al más absoluto fracaso porque lamentablemente para el gobierno pero afortunadamente para el país esta reforma está llegando tarde tarde Chile ya es un país que no va a estar disponible para renunciar a la libertad que se han ganado con mucho esfuerzo en el campo vocacional y mientras antes lo entienda este proyecto mejor porque si no se va a encontrar con un muro ¿Qué es la lucha de fondo? la mayoría eligen 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 no se entiende absolutamente a nadie por supuesto la libertad existe libertad existe absolutamente y si sube la subvención va a haber más libertad obviamente eso es así pero existe libertad y los padres a ver ¿qué es lo que valoran los padres? ¿valoran poder elegir el sueño que ellas tienen para sus hijos que se cumplan? en San Bernardo tu colegio 70 lucas el que tiene 65 ¿tiene la libertad de entrar a ese colegio? si es bueno con una subvención tiene la subvención la ley más la preferente la CEP más la preferente más la gratuidad uno va sumando podría ser pero y eso sería lo que habría que hacer estupendo pero sueñan con eso siempre que sea bueno el colegio puede ser de 70 lucas y no ser bueno puede ser de 0 lucas y ser pésimo es que me dice y no dice los que defenden son partidos el hecho de los padres es generar los que elegimos me incluyo somos el 7% de los papás verete los que elegimos completamente libres somos 7 de los particulares pagados mis 3 hijos yo elegí con la mané el colegio en qué porque tenía las 200 lucas para pagar es que si tenías 200 tampoco elegiste tanto porque no podías elegir uno de 300 bajo tu lógica siempre habrá una limitación elegir el supuesto de la libertad la libertad el absoluto a mí no me da la mamá yo estoy de acuerdo que hay que aumentar la postura la libertad disminuir la barrera de entrada pero no a costa de la mala calidad de obligar a optar solamente a los colegios malos hay que mejorar la educación pública primero segundo no a costa de la flexibilidad en el uso de los recursos y ahí hay una cosa que no se ha dicho aquí la ley tiene muchos otros componentes que no se han discutido en la opinión pública por ejemplo ¿por qué yo dejo de ser sostenedora y paso a ser administradora de recursos que el Estado me provee y que el Estado define cómo usarlo? eso a mí me preocupa tremendamente también y ese fue otro de los argumentos que me dio el gerente de administración y finanzas ¿no irán a permitir por ejemplo con esos recursos financiar almuerzos profesores? como decimos en un colegio que si no alcanza la plata en el horno gales esa es otra cosa 17 millones de pesos al año solamente para almuerzo a los profesores para darle ese entorno de dignidad que requieren para trabajar tranquilos ¿pero eso es razonable que se... los profesores tenemos un sindicato potente y negocian colectivamente ¿parece razonable que esa plata se pudiera seguir destinando a eso? pero para eso a otros necesitarán nuestra cosa ¿entiendes? otros necesitarán pagar micro otros necesitarán no sé ¿qué espera usted del trámite parlamentario legislativo de esta reforma? ¿espera un acuerdo como el de reforma tributaria? bueno yo participé en todas las instancias anteriores en todas comisión de educación con mucho honor digo que la propia presidenta de HLM convocó a la comisión de educación del año 2007 en que trabajamos arduamente y cedimos mucho por ejemplo yo nunca pensé que la simple competencia iba a mejorar calidad nunca ¿por qué? porque tengo la experiencia de la CIP que tiene un departamento una oficina central especie de ministerio que funciona ¿para qué? para proveerle el soporte de base que requiere los establecimientos para dedicarse a formar y educar segundo para apoyar a los que les va peor y para manejar los minutos y todo lo que es escaso en educación que es el tiempo más los recursos en la mejor forma posible por lo tanto yo he participado en todas las negociaciones y espero yo espero que se lleve a la gordura porque lo que encuentro absolutamente insoportable es el punto de vista de una persona que está inmersa en educación y que se destinen los cuantiosos recursos que estamos recaudando a cosas que no van a redundar en mejoría de la calidad de educación eso sería grave eso es grave y es una malversación de fondos públicos lo quiero decir así de claro es mal uso los recursos públicos es tan grave como el mal uso de los recursos que provee el Estado para financiar educación y que se usan en otra cosa Noticia Mate muchas gracias por habernos acompañado en el Estado Nacional a los señores del panel también la gentileza nos vamos buena tarde usted quede en una hora más parte ya de la transmisión de la ceremonia de cierre del mundial después de Argentina con Ale María el más mejor ¿se cree? aplicando normas de arquitectura y